Música Nos encontramos en la Feria Internacional de Seguridad conmemorando sus 29 años. En ella los visitantes podrán encontrar nuevas oportunidades de negocio, apertura de nuevos mercados en seguridad para el bienestar de las naciones, porque sin seguridad no hay futuro. Música Dentro del marco de la Feria, las temáticas más importantes son seguridad electrónica, ciberseguridad, seguridad contra incendios, seguridad industrial, accesos automatizados y comunicaciones. Música 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 Hola, muy buenas, me llamo Jesús y hoy os voy a enseñar DENDO. DENDO es una marca española de sistemas contra incendios. DENDO es la unión de dos palabras, detección novedosa, empezamos en el 2007 y actualmente estamos en 56 países y actualmente estamos en la Feria ESS Plus aquí en Bogotá. Música 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 Y este fue nuestro recorrido. Recorrido por la Feria de Seguridad 2023 y si para ti es importante la seguridad, te invitamos a que participes de esta feria el otro año. Música Música Música